Hola Dily, gracias a Dios por este día que me acabo de regalar, es tan hermoso. Está bien bonito el día de hoy mi gente, miren. Hola Dily. El día de hoy vamos para Los Caricticos, banco que le llamo Los Caricticos. Está frente a Grandetero, hay uno que es hondo, hay uno que es hondo, que ese no me gusta pescarlo y hay otro que es bajito, de adentro y de afuera. A mí me gusta ir de adentro, ahí yo los espectáculos muy bien. Ahí yo fui con un amigo mío y fuimos a trancar unos colorados, unos maymejuelos y no fue súper bien, súper bien no fue allí ese día. Cogimos 600 libras, lo que lo cogimos fue trancado con trasmayo. 600 libras cogimos nosotros ese día. 100 libras cogimos. Gracias a Dios. Estamos esperando que se ajunten de nuevo ahí, a ver si podamos hacer esa misma pesca. Yo siempre voy a ver si hay muchos o hay pocos. Que nada más cogimos los grandes, todo esto tenía de... de libras y media, una libras. Así, y de a dos libras. Pero fue una pesca muy muy buena. Estamos corriendo el pasito ahí hasta que... Dijemos a dónde vamos. Miren quién va ahí, ahí me Ivales. A Ivales no le gusta hablar mucho. No, mamá, ya te lo digo. Claro, probablemente era con usted que andábamos para los colorados. Sí, me ayuda. No, pero hable algo, dígale algo. Y usted estaba asustado cuando vio todos esos peces. Claro, íbamos a caer presos. ¿Cómo es? Íbamos a caer presos. Ay, porque estábamos trabajando. Lo paseamos en cancillas. Él se asustó cuando vio todos esos peces. Pero cuando le apagaron se quedó con la boca abierta. Ay, ojalá con otra pequeña así. Te endereza la cosa, mira. No, la balanza se anivela a favor. ¿Eh? La balanza se anivela a favor como otra pequeña así. Por aquí debemos que ir no hay paso porque hay mucha piedra en la orilla. Y fácilmente podamos dañar el motor. El que no sabe lo rompe los motores por aquí. Por eso no pegamos mucho en la orilla. Y eso no deja que se vea nada. El que no sabe pasar por aquí rompe los motores. El que no sabe pasar por aquí rompe los motores. Y los peces, el 2 milón. Pero no hacemos casi nada por la batería. ¿A dónde? Me la han dado dos veces. Esas dos baterías que no. Casi no sirven. Me la han dado dos veces. No se da igual ya viste. ¿Eh? Todavía hay baterías nuevas acá. Ay no se da igual a lo mejor. A poquito los doloreles, mira. ¿Cómo es? Es la carga charo, la carga tole, la carga... Eh. Pero tiene que haber toda la batería nueva aquí. ¿Verdad? Lo que está diciendo. Te las voy a botar. Te las voy a botar. Te las voy a botar. ¿Cuál es para hacer el plomo? Nos vemos. Bueno, esa fue la pesca de esos pescadores. De esos pescadores de noche. Ahora vamos a correr. Por aquí si no se rompen ellos. Por aquí se les puede como ven. Aló, dile. Ya llegamos mi gente. Ya la bandera está tirada. Estamos corriendo en una. Y... Nos estamos acercando para la posición donde vamos a pescar. En los gariticos. Vale. Voy a tener que hacerle una trampa al palbo. Porque me está relajando mucho. Ese palbo es tigre. Pero voy a tener que hacerle una trampa solamente para él. Que se relaja él mucho conmigo. Que yo... Los problemas los resuelvo de una vez. Vamos a seguir preparándonos, mi gente. Hasta que llegue la hora de tirarlo para el fondo. Para el fondo, para el fondo. Ustedes, nos vamos a hacerle foto. Ya, mi veste. Loco conmigo. Ahí se me lo curo. ¡Adiós! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 La Cámara de la Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara de la Cámara 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 de la Cámara 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 Gracias.